En el último primero fue este hijo, que viene fallado. Y el otro también va a tener los aquí. Está aprendiendo a destrozar. Como su piel yo lo destrozo. Ya, Corban. Mira lo de... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te rompe? Ya está que rompe. Por señor. No, no, no. Deja que él solo haga. Ya. Jala, jala. ¿Ves? Eso es lo que estaba haciendo. Mira, Corban. Corbancito, mira. ¿Pues ahora? ¿Qué pasa? Sí, ahora. Exacto. Ya lo pido. Mira, tienes que sacarlo. No voy a poder quemarlo. Mira, por favor. ¿Qué es eso? Un big bed with, um, long sweat. Con mangas. Para que comas... Cu... Cu... ¿Está lindo? Es un juguete que puede ser como un libro. Me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. ¿Dónde están los dos juguetes? Mira, cuantos juguetes. Ese tiene que lavarse. Sí, tiene que lavarlo. Para estar escuchando. Exactamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que lo mire y no la chuta. No, déjate chupar. Él me gusta chupar. Te regala eso, te regala. Oh, tu bisabuela, Jaime. Tu bisca, tu bisca, tu bisca. Eso es tu libro. Vamos a guardarlo ya, papi. Va a salir otro ya. Abre ese. No te hagas abusivo, no te hagas abusiva. Ahí ya no están las cosas. Ya. La tarjeta dice, de Mario Cordán, creo. De Mario para Cordán. Dice, en un portal de veneno nació la Navidad como un regalo de amor que nazca en tu corazón. Otra gran bendición, toda la paz y esperanza como un regalo de Dios. Feliz Navidad y próspero año. Nuevo. Ay, no. Ese es de Mario. Guarda los dos. Ah, no, boca no, papi. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Mira, mira. Ahí está el juguete, eh. Rompe, rompe. Rompe, rompe, rompe. Mira, estoy muriendo. Vámonos, evámonos, evámonos. Vámonos, evámonos, evámonos. Vámonos, evámonos. Ahí está, ve. Vámonos. No hay filmadora Oh, que bonito La va a chupar Corban, es casi de tu tamaño Casi de tu tamaño Casi ¿Te gusta? Casi de tu tamaño 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 jajaja huuuuuh ese mi corna y un diño corta ahí Papi jeje jajaja hummm ajá ajá humhmm hum ¿la a ah lugar otra vez? ahí 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 ¿cuál tiene? ¿cuál tiene? si, pero me gustaría ponerlo en la mano aquí es X ¿dónde está X? es 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 es